Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida, que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar por apagar todo el amor que me enseñaste Siento a sentir, sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Yo sé bien que nadie quiere que tú y yo estemos juntos Pero no me importa nada porque te amo y es el punto Sabes que yo a ti te extraño por la noche y por el día Cada vez que yo te pienso a mi me da melancolía Pues desde que te marchaste sin ti yo no puedo estar Y aunque estemos lejos solo en ti puedo pensar en las cosas que pasamos cuando éramos felices Y ahora que nos separaron mis días se han vuelto grises Tu familia no comprende que estamos enamorados Que te hacen un mandaño si nos tienen separados Que tú eres muy pequeña por eso no te comprendo Que son malas intenciones las que contigo yo tengo No me importa lo que digan solo a ti yo te amaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siempre te recordaré Porque a nadie como a ti Me enseñaste que el amor no se fija en la edad Solo es un sentimiento que a todo nos va a pasar Tú me diste ilusión me amaste sin control Y mira ahora Nos tenemos Que alejar Más no pierdo la esperanza de contigo regresar Tú sabes que en este mundo nadie nos va a separar No me importa que estés lejos siempre a ti yo te amaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Rappic Music Underground Rappic Music Underground Maybe I Rappic Príncipe La nota maestra tu mi son Jwell Music Come on Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré